...aquí en Ciudad Obregón, ya le tocó de manera muy lamentable al Cebatis 37, le tocó al CETI 69 también, y en esta ocasión le toca al Cebach. Tenemos las imágenes, y ahorita lo comentamos, mi estimada Columba Chávez, porque todo mundo ahí se fue pecho a tierra. ¡Ay! 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 Eh... quedaron ahí parte de los disparos. Algunos automóviles también que estaban estacionados, justamente en la entrada también se vieron afectados. Y ya no es de que para el norte, para el sur, para todos lados están ocurriendo balaceras, la tuvimos al poniente, la tuvimos al oriente, ahora la tenemos al sur, para todos los puntos cardinales, prácticamente se están dando estas balaceras. Me estaba acordando, ¿te acuerdas? ¿Dónde fue en Guaymas o en Empalme? Que se juzgó mucho a una maestra, un maestro, que porque les estaba dando como un simulacro, ¿no? Como un simulacro de pecho a tierra. En caso de pecho a tierra, ¿de qué hacer en caso de una balacera? Se juzgó muchísimo, se criticó, y oye, pues no es para menos. Es justo y necesario, Cris. Es el pan de cada día, tristemente es el pan nuestro de cada día, y donde, como comentabas, ¿no? Ni una ni dos escuelas, ya varias se han visto, o estos alumnos se han visto en esta desagradable situación. Y lo mencionabas ahorita, mi estimada Cris, nuevamente, Ciudad Obregón, es motivo de nota a nivel nacional, incluso a nivel internacional, pero de manera negativa, otra vez. Alumnos con crisis nerviosas, claro, e impactos de balazos en automóviles, barandales y paredes del Cebach, fue lo que dejó un fuerte enfrentamiento armado, que se inició frente a las instalaciones de la preparatoria en la colonia Jardines del Valle, y que terminó más adelante con una pareja lesionada al interior de un automóvil. Los hechos violentos se registraron cerca de las 8.45 horas, justamente cuando estábamos terminando este espacio de noticias, amigo del auditorio, hubo personas que nos siguen, que nos hacen el favor de seguirnos, que nos notificaban precisamente sobre este hecho. Se registró en las calles Azucenas y Claveles de la colonia antes mencionada, donde sujetos armados iniciaron un enfrentamiento armado en contra de los tripulantes de un automóvil que se movilizó por varias cuadras. Dicho ataque terminó en las calles Orquídea y de Las Flores, en la colonia Maximiliano R. López, dejando como resultado una pareja fuertemente lesionada al interior de un vehículo, quienes fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja a recibir la atención médica. También varios estudiantes de la preparatoria resultaron con crisis nerviosas, y uno de ellos fue trasladado a un hospital en una ambulancia de la Cruz Roja. Porque fíjate, así era el temor, así se escuchó de fuerte, así tan agresivo se vivió ese momento. Se desconoce la identidad y el estado de salud de las personas que fueron afectadas por este hecho violento, que otra vez vuelven a sacudir a Cajeme. Escuchen la balacera nada más, amigos del auditorio. Esto no es película, esto ya no es ficción, no estamos siendo testigos de una cinta audiovisual. No, son los hechos, son las realidades por las que estamos atravesando. La autoridad nos dice que han bajado el 20% de los homicidios. A lo mejor sí, pero hasta el día que se erradiquen este tipo de situaciones o que disminuyan lo más que se pueda, hasta ese día vamos a estar tranquilos. Como lo decíamos el día de ayer, yo cuando mando a mis hijos a las escuelas, a sus respectivos planteles educativos, me quedo tranquilo, Cristal y amigos del auditorio, porque yo sé que van a un centro de trabajo, un centro estudiantil, donde van a estar resguardados, donde van a estar seguros y van a estar aprendiendo. Pero de pronto nos topamos con muchachitos que hacen bullying a otros muchachos, nos topamos ahora también con balaceras, pues ya no se queda uno ni tan tranquilo cuando deja a sus hijos en sus respectivos planteles educativos. Escuchamos nuevamente el audio ambiental y regresamos con más comentarios. Decíamos por acá en los comentarios, seguramente le tocó escuchar a usted también, amigo, al auditorio, que los plebes ya se empiezan a como que a reír. Cuando estás en una situación, ya no se sabe cómo va a reaccionar el ser humano. Como puede ser que te actives, puede ser que te quedes quieto o puede ser que te gane hasta la risa. Sí, de los mismos nervios. De los mismos nervios, los nervios te traicionan y ya no sabes ni cómo reaccionar. En esta ocasión, lo primero que hicieron los jovencitos, y eso es fundamental, seguramente así ha de haber sido en el resto de las aulas o en el resto de los salones, todos se han de haber tirado al piso. Y más cuando las balas estuvieron impactando las instalaciones. Sí. Imagínate que hubiesen estado en la hora, no sé, de receso. Ay, Dios guarde la hora. O de entrada. O de entrada. Ante ello, Javier Lamarque, el alcalde de este municipio, pues no lo quedó otra más que lamentar los hechos violentos.